El es Baltasar Garzón Real. Baltasar, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, pues el reencuentro con el hogar, ¿verdad? Sí, bueno, cada año, en los últimos nueve años siempre está esta vuelta a Torres impregnada de reflexión, de debate, de conocimiento y de compañerismo y de amistad. Yo creo que es una referencia ya esta cita en la Universidad de Jaén en Torres y con la colaboración del Ayuntamiento, del Consejo Consultivo de Andalucía y también de la Diputación, que es la fundación que presido, pues trata de acercar no solo al pueblo, sino a aquellos y aquellas que quieren llegar hasta aquí, una serie de inquietudes que este año, como ya habéis dicho, se refieren a la justicia transicional, a la violencia de género y también a la autonomía municipal. Siempre procuramos que haya una variedad de temas y que tengan realmente una actualidad, como es el caso de estos tres. España está vinculada por los tratados internacionales de derechos humanos, tiene legislación sobre la materia, tiene doctrina del Tribunal Constitucional en la que se nos dice que tenemos que aplicar el principio de jurisdicción universal para investigar crímenes de lesa humanidad, de genocidio, de guerra, de narcotráfico y un gobierno, un partido, sin que vaya en su catálogo electoral, en sus ofertas electorales, sin nada que lo motive, sin argumento, cambia de raíz, en este caso en España, la ley de jurisdicción universal, el principio de jurisdicción universal y lo vuelve del revés, dejando indefensos a miles de víctimas. ¿Por qué sucede eso? A pesar de todos esos elementos vinculantes, porque ha habido una voluntad política y unas razones económicas y diplomáticas que han primado más sobre el interés de los ciudadanos y las ciudadanas, y eso es muy grave, es muy grave, porque es un ejemplo más, uno más, no el único, ni siquiera solo de este gobierno, de que a veces hacen las cosas de espaldas a los ciudadanos, y eso es lo que también queremos denunciar desde aquí, y no para vincular, sino para convencer, que es lo importante, para que quienes se formen esa opinión también sean conscientes de que pueden hacer algo por cambiar, no solamente es que se les den hechas las cosas, eso ya ha pasado demasiadas veces, ahora es más protagonismo de la sociedad. Hubo una transición política, hubo una transición militar, sufrimos el golpe de Estado de 23 de febrero, de 1981, y sin embargo no hubo transición en lo judicial, ni en lo religioso, ni en lo económico. Es decir, los mismos poderes que estaban actuando en esos ámbitos continuaron, la Iglesia continuó, los estamentos económicos continuaron, después se fueron cambiando paulatinamente en algunos aspectos con la incorporación a la Comunidad Económica Europea, y en lo judicial los mismos que estaban, los mismos que, en las mismas estructuras me refiero, continuaron. No hubo un anteón después, más allá de la aprobación de la Constitución, pero no hubo, por ejemplo, ningún acto en el que los jueces españoles juraran o prometieran expresamente en el ejercicio de su cargo la Constitución. La aplicaron, quien la aplicaba, porque tampoco se conocía, ni muchas veces se aplicaba, y se seguían aplicando principios que estaban bajo las leyes del movimiento. Y no hubo una cultura de la transición. Se aprovechó, quizás por una necesidad perentoria de que pasáramos a otra fase política, esa situación, y se orillaron otras circunstancias, otros elementos que hubieran sido esenciales para hacer realmente una transición completa. En el área de la justicia esto ocurrió, y la justicia referida por su ausencia a los crímenes del franquismo, por ejemplo, de los que no se habló, de los que nadie tuvo en cuenta cuando se debatió una ley de amnistía, y de los que continuó sin hablarse prácticamente hasta el año 2000, que se produce la primera exhumación, y con una ley de memoria histórica muy corta, que ni siquiera fue votada por todo el Parlamento en 2007, y que de hecho es suspendida por falta de fondo, según la vicepresidenta del gobierno actual del Partido Popular, en 2011. Entonces, eso te da cuenta, te da idea de que no ha habido realmente ese cambio, esa transición real, porque la transición, y estamos hablando de justicia de transición, o estamos hablando de justicia transicional, implica reconocimiento de la verdad como elemento fundamental, implica justicia en la medida que sea posible, y en los términos en que se decida, implica reparación, que comprende a las dos anteriores, y garantías de no repetición, garantías de que esto no va a volver a suceder, que a su vez es el cúmulo de los tres anteriores. Bueno, eso en España no ha sido llevado a la práctica, y no lo digo yo, que me pueden decir, usted está contaminado por todo lo que ha llevado, lo suspendieron y demás. No, no, lo dice Naciones Unidas, lo viene diciendo de forma sistemática, pero en avalancha, ya en el último año, final de 2013 y 2014, lo que llevamos es una constante, el Grupo de Desaparición Forzada de Personas, el Comité de Desaparición Forzada de Personas, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Prevención de la Tortura, el Relator de Verdad, Justicia y Reparación y Garantía de No Repetición, es decir, todos y cada uno de los organismos de Naciones Unidas nos vienen diciendo, ustedes no han hecho los deberes, ustedes tienen que reparar a las víctimas y no lo han hecho. Y esa es una realidad que a mí me alucina porque se desconoce, insistentemente se desprecia desde el Ejecutivo, desde el Partido Popular y no sé por qué, realmente no sé por qué, cuál es el elemento que impide en España hoy día, por ejemplo, crear una comisión de la verdad de la que no se va a desprender más que una constatación de unos hechos, probablemente una reparación real a las víctimas, pero que haya una constancia. En España no hay currícula respecto de la memoria histórica, no hay una política de Estado en favor de la memoria histórica democrática, ni siquiera de esa verdad mínima y necesaria. Aquí no se está tratando el tema de la memoria con una visión de futuro, para construir ese futuro, no es ya solo mirar hacia el pasado, sino al presente y al futuro. En fin, hay países en los que vemos que esto es de otra manera y nosotros nos quedamos una vez más a la cola. Hoy mismo se está conociendo la adquisición de una entidad bancaria catalana por el Banco Bilbao Vizcaya. Eso no está ni bien ni mal, sucede, pero lo que ya no está tan bien es que casi 12.000 millones de euros los ciudadanos y ciudadanos españoles los hayamos perdido en aras a esa compra o adquisición que equivalen casi a los recortes en educación y en salud que ha habido hasta ahora en esta crisis. Entonces uno se queda perplejo y mientras tanto tienes gente que va a una huelga o que hace un piquete informativo y lo meten tres años en la cárcel y en cambio ningún banquero, ningún gran empresario a poco que sea listo responde ante la justicia. Entonces sí, es decir, efectivamente son unos pocos sobre muchos y eso yo creo que la sociedad debe de saberlo y debe de saberlo con palabras sencillas, ni siquiera demagógicas, solamente la pura realidad, pero con una información veraz para que sepamos lo que nos estamos jugando. De nuevo, por decisión de estas personas que han concluido que aquí no hay nada ni debe de haber nada, pues nuevamente es diferente, ¿no? España es una unidad en sí misma para la eternidad, eso no es así. No es así, no somos ejemplo de nada en el área de defensa de los derechos humanos. Lo éramos, lo hemos sido, por ejemplo en jurisdicción universal, por ejemplo en legislaciones de igualdad, por ejemplo en legislaciones de protección de los derechos de la mujer, sin embargo todo eso se está cuestionando. Y en el tema de la reparación a las víctimas, en el tema de la verdad es absolutamente clamoroso. Es decir, una comisión de la verdad puede ser cuestionada o puede ser defendida, pero en todo caso es algo que se tiene que debatir y es algo que se tiene que definir para que antes de que sea tarde podamos tener una idea global. Las generaciones futuras tienen derecho a saber lo que ocurrió. No se les puede castrar de esa manera tal como estamos ahora mismo en España que salvo esfuerzos de algunas comunidades autónomas y de iniciativas privadas, alguna pública pero no a nivel estatal, hacen ese esfuerzo. Si tú tuvieras que ahora mismo hacer algo relacionado o estudiar algo relacionado con la memoria histórica, con los crímenes franquistas, dices ¿a dónde me dirijo? Si acudes a otros archivos te dicen no, esos archivos están en Salamanca y vas a Salamanca no tiene que tener una categoría determinada para acceder a ellos. En definitiva es una carrera de obstáculos. O dices, tengo derecho a que se exumen los restos de mi padre, como ha ocurrido en un caso que yo mismo estoy llevando en Valencia con la familia Alcoriza. Teófilo Alcoriza fue ejecutado, abrucado, presuntamente por la Guardia Civil en 1947 porque fueron a detener a su hijo Pedro, que era guerrillero, y como no estaba se llevaron al padre y lo mataron. Están ubicados en el cementerio de Valencia en una fosa común los restos. Su hijo Pedro, el guerrillero, y sus hermanas, entre 87 y 95 años todos, están reclamando. Durante cinco años se les retrasó el trámite hasta el punto de hacerles perder la subvención. Ahora retomamos el tema. Conseguimos que el ayuntamiento diga que sí después de bastante escándalo. Y ahora se despachan diciendo, sí, pero lo pagan ustedes. Hombre, eso es una revictimización, eso es un desprecio hacia las víctimas. ¿Cómo a una familia que se le hizo perder esa subvención, que lo que está es reclamando los restos de su padre al que mataron, al menos con la protección del Estado, se le va a decir, págese usted esa exhumación? ¿Dónde está la reparación? ¿Dónde está la justicia? ¿Y dónde está la verdad de lo que ocurrió? Porque ningún juez, según el Tribunal Supremo, ya puede preguntar de esto. Pero lo planteamos también en los juzgados de Valencia y nos dicen, no, es que según el Tribunal Supremo no podemos hacer nada. Oiga, pero es que el propio Tribunal Supremo, dicen que ustedes tienen que hacer como jueces lo necesario para que las víctimas se reparen. Entonces es un círculo vicioso, es una gran mentira que seguimos engordando y van pasando los días, los meses y los años, para luego al final decir, ya pasó mucho tiempo, todavía tienes voces, de un señor que da una homilía en la iglesia de los Jerónimos, un cura, el día 18 de julio, y en conmemoración del lanzamiento del golpe de Estado, lo que dice es que tiene que venir otro golpe, o más o menos así, porque las fuerzas de izquierdas y comunistas se están avanzando. Oiga, esto, 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 ¿qué es esto? Yo no he visto que el señor Rouco Varela o que la Santa Sede haya llamado al orden a ese apologeta y a ese incitador. Bueno, eso es muy grave, es muy grave, porque eso significa que se está todavía justificando. Y entonces, claro, si eso es así, pues te encuentras opiniones de negacionismo absoluto y, bueno, ¿qué viene a decir? Bueno, tampoco fue tan grave, los rojos fueron peores. Si es que ya no se trata de rojos o negros o amarillos, se trata de víctimas que están reclamando la reparación. Y el Estado tiene la obligación con todas sus instituciones de cuanto antes dar esa reparación. España es el único país, junto con Turquía, que aún sigue negando el genocidio armenio, 100 años, 99 años después, que no acepta que aquí ocurrieron crímenes de lesa humanidad y que hay una reparación pendiente sobre más de 150.000 víctimas desaparecidas no combatientes. Lógicos y, evidentemente, conforme pasan los años, las responsabilidades se diluyen por fallecimiento. Pero, bueno, ahí tienes todavía criminales de guerra nazis que están siendo juzgados con 96 años. No voy a abogar yo por eso, pero sí voy a abogar porque el Estado facilite los medios necesarios para que haya una reparación. Y una reparación significa verdad. Y una reparación significa justicia. Y justicia no quiere decir cárcel. Quiere decir justicia, reconocimiento de esa verdad y una instancia que puede ser de justicia transicional, como una comisión de la verdad, en la que se establezcan esos hechos o esos acontecimientos y las pautas de responsabilidad y de reparación. Eso es lo que se está pidiendo. Aparte de que el Estado, más allá de la mención que se hace en la ley de memoria histórica, realmente, como Estado, reconozca la responsabilidad, en este caso, frente a las víctimas. Bueno, yo lo he dicho ya en más de una ocasión, es terrible lo que está sucediendo en Gaza. Ninguna agresión que haya podido partir de la franja de Gaza contra Israel, que la ha habido, y ningún asesinato que lo ha habido, puede justificar una represión de esta categoría absolutamente desmesurada, que pone en cuestión cualquier credibilidad de cualquier argumento que pueda dar Israel para mantener esta acción militar indiscriminada. La comunidad internacional, a mí se me cae la cara de vergüenza, me abochorna la inactividad que tiene, porque aparentemente está haciendo cosas, Estados Unidos, la Unión Europea, pero al final no pasa nada, no pasa nada, sigue la ofensiva militar, el primer ministro israelí dice, vamos a continuar, siguen aumentando los muertos, y entonces, no sé, en qué momento se tiene que parar esta espiral. Hay una responsabilidad cada vez más evidente, y la comunidad internacional no puede permanecer silente. Yo no defiendo la opción de jamás, ¿cómo la voy a defender? Cuando están cometiendo atentados terroristas, pero es injustificable lo que está haciendo Israel, no puede mantener esa decisión. La comunidad internacional tiene que exigir el cese, el fuego inmediatamente, y aplicar medidas humanitarias, y desde luego proteger a la sociedad civil, cualquiera de los que quiere asumir una representación política o que dice defender esos principios, que los cumpla simplemente, y si no los cumple, a la calle, ¿no? Es decir, yo soy partidario del contrato electoral, hay que hacer un contrato electoral con los votantes, y decir, estas son las cláusulas, y si yo no cumplo o no explico por qué no he cumplido, me tengo que ir fuera, no valgo, porque desde el primer momento que no quieras cumplir, te estás aprovechando. Por lo tanto, todos aquellos líderes que firmen ese contrato públicamente para que se vean claramente las cláusulas, cuáles son y las estipulaciones, podrían ser buenos. Lógicamente, luego habría, hay posiciones personales, evidentemente, yo a un grupo político que nos reconozca la verdad, la memoria, la defensa de las víctimas, la igualdad, el respeto a los derechos adquiridos, luchar por el bienestar, y no porque la oligarquía sea la que nos controle y la que nos dirija, pues no van a contar conmigo, está claro. El poder es un medio para hacer un bien, para organizar una sociedad, para hacerla más equitativa, más justa, más democrática, en el que los ciudadanos realmente se sientan los protagonistas de su propia historia, sin que nadie los dirija, los traicione, los engañe. Si el poder se entiende como esa responsabilidad, como esa ética de la convicción, o la ética de la responsabilidad de la que hablara Max Weber, y con un sentido participativo de información, de compromiso, no tiene por qué corromper. Y eso permite que aquellos que no lo entiendan, o aquellos que se corrompan a su vez con un sistema transparente, puedan ser sacados de la vida pública y, en la medida de lo posible, que no causen más daño, más dolor a los ciudadanos con sus decisiones. Por tanto, yo diría, no tiene por qué corromper, puede corromper y, a veces, se ponen los medios necesarios para que sea corruptor. Y eso es lo que tenemos que ver. Hay víctimas que, para los victimarios y para los intereses económicos y políticos o diplomáticos de algunos estados, son material biodegradable. Son prescindibles totalmente. Evidentemente, si hay unas víctimas en el corazón de Manhattan o en el corazón de Londres, el impacto que se produce es muchísimo mayor que si están muriendo en Somalia o en Gaza, incluso. Y eso nos debe llevar a la reflexión de que conceptos y principios como el de jurisdicción universal no se deben de olvidar ni marginar porque es la idea de víctima universal. Es decir, aquí no hay víctimas de distintas categorías. La víctima es universal, el daño es por igual a todos los humanos. Esa es la gran conquista del principio de jurisdicción universal después de guerras sangrientes de un siglo XX nefasto en ese sentido, pero que dio a luz también en la Declaración Universal de Derechos Humanos, una corte penal internacional. Es decir, lo que tenemos que hacer es asimilar esa conquista y desafortunadamente, volviendo al caso español, pues no sé en qué están pensando los políticos. Y te insisto, me da igual de la opción que sea. ¿Cómo pueden dar marcha, traer la protección de las víctimas? No se dan cuenta que el día de mañana puede haber otro Gaza o otro Irak o cualquier otra acción en un territorio tan pacífico como puede ser Ucrania o como puede ser Noruega y hoy es el día en contra de los crímenes de odio. Hace unos años cuando vimos ese espectáculo en Noruega, cuando sistemáticamente comenzaron a asesinar bombas aquí, asesinatos. Es decir, no nos damos cuenta que la repetición está a la vuelta de la esquina si no se establecen las garantías y lo que estamos es desmantelando o permitir que se desmantele. Y como siempre parece que hay algo más urgente que hacer, lo asimilamos con una indiferencia pasmosa. No obstante, yo creo que eso está cambiando. Yo creo que la sociedad española y otras sociedades como la latinoamericana, por ejemplo, cada vez es más consciente. La europea a veces también. Quizás nos ha tenido que golpear de lleno la crisis económica para darnos cuenta de que podemos perder mucho de lo que ya tenemos. Lo tenemos conseguido. Pero yo siento una profunda pena y una desazón cuando oigo en algunos medios de comunicación algunos opinadores que comienzan a minimizar, a decir, bueno, lo de la jurisdicción universal es cuestión de jueces estrella de la audiencia nacional, pero ¿cómo nos vamos a convertir nosotros en el gendarme del mundo? Pero bueno, es que realmente no sé en qué están pensando. Es que ¿se piensa que esto se hace por divertimento o qué? ¿O acaso es que en China se puede juzgar el genocidio tibetano? ¿O en la Corte Penal Internacional cuando China no forma parte de la Corte Penal Internacional y además son hechos anteriores a la entrada en vigor? O sea, el cinismo con el que algunos políticos como el señor canciller, el ministro de Asuntos Exteriores español cuando opinaba decir eso que sea la Corte Penal Internacional, hombre, o tienes de saber que eso no es posible o el conocimiento que despliegas en el área del derecho es bastante nefasto con lo cual no sé qué es más peligroso. La vida tienes que pelearla día a día, tienes que vivirla también, como decía Gabriel García Márquez, pero tienes que tener una finalidad clara. Además de vivirla, de sentirla, de disfrutarla y de sufrirla, tienes que tener un norte. En mi caso, el compromiso es claro por la defensa de los derechos de las víctimas. Creo que una sociedad se dignifica protegiendo a los más débiles, no protegiendo los más fuertes con normas de impunidad. Y desgraciadamente la mayoría de los casos sucede en los segundos. El de abajo siempre queda desprotegido y eso no es lo que en una democracia, en un Estado de derecho debe suceder. El sentido de la vida es hacerla más vivible y hacerla de forma sostenible y hacerla cada vez más plural y con más respeto entre nosotros. Y para conseguir eso, la defensa de esos desfavorecidos, de esas víctimas, y no me estoy refiriendo solo a las víctimas de delitos, sino a las víctimas de desastres como el de la pobreza, como el de la desigualdad social, que lo utilizamos como mero comentario, como referencia, pero muchas veces no hacemos nada por solucionarlo. Y en ese sentido es en el que estoy trabajando, siempre lo he hecho desde la justicia, ahora desde la sociedad civil, desde la abogacía, porque creo que ese es el verdadero sentido de la vida, es pelear por aquello que merece la pena luchar para hacer este mundo un poquito mejor. Gracias.